La idea en Tamaulipas se hicieron ocho regiones, la idea es fortalecer todas las regiones, sin embargo, toda la Guardia Nacional apenas se va a comenzar a construir. Aquí se está cambiando una estrategia de seguridad, que bueno, ya habrá un titular en seguridad que les va a poder informar exactamente cómo van a funcionar. Bueno, la Guardia Nacional se va a conformar y la idea es implementarla en los próximos años. Se va a preparar elementos para que sea Guardia Nacional. El día de hoy va a cambiar la estrategia de seguridad en diferente... Vaya, se va a llevar diferente como se ha estado llevando, pero son dos cosas diferentes. ¿Entonces los elementos que llegaron a la zona sur se informarán al gobierno federal? Bueno, claro, hay una Secretaría de Seguridad Pública, ellos son los encargados de llevar la estrategia junto con el gobierno del Estado, no nosotros. Nosotros no estamos preparados para eso. Sí, sí, insisto, ya están por definirse todo esto. He puesto ejemplos como lo que es Liconza y Diconza, que se van a sacar, pasarse una, y así también habrá otras donde únicamente habrá un titular por oficina. ¿De las cincuenta y tantas, cuántas podrían quedar? No se ha definido exactamente, yo calculo que aproximadamente 25. ¿Aproximadamente? ¿Los nombres eran directores, subdelegados o cómo se le llama? Sí, sí, jefes de oficina o directores de programas.